Y porque te dice, mirá, va a llover y salió el sol, ¿no? Solía decir yo en época del menemismo, mirá, el menemismo es así, es como alguien que te dice, va a ser sol, va a haber sol, entonces vos salís con paraguas porque llueve. Y creo que más va por la misma línea. Hola Uli, ¿cómo te va, querido? Pero, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Uli. Hola Uli. Hola Uli. Hola Uli. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pero muy bien. Bueno, pero acabamos de recibir varias promesas, Nelson. Sergio Massa dijo que va a bajar las retenciones, que va a nombrar un ministro de Economía que no sea de su fuerza política. ¿Quién es? No sé si eso es para tranquilizarse o para preocuparse. Totalmente. Ahora, mientras tanto va a tener que ver qué hace con este Watergate, que le hace esto, es un Watergate. ¿Qué te parece? Ha cambiado el eje de la campaña, de la realidad política, de la realidad política de una manera brutal. Sobre todo que en búsqueda de los votos, digamos, en general, moderados, independientes, esta revelación que no hace más que confirmar, digamos, una metodología de ataque a las instituciones a través de operaciones ilegales. Y bueno, es un factor que, por supuesto, puede mover el amperímetro en ese sector del electorado independiente que, por supuesto, le da valor a este tipo de situaciones. Es un hecho muy grave, es un Watergate, fíjate vos, porque nunca se habían tenido tantas evidencias de esto que lleva directo a decir, Taylade y Rodríguez son Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Absolutamente. Además, en este caso, me parece que, como una vez más, no alcanzan las expresiones de Sergio Massa respecto de que él alguna vez fue víctima de operaciones de espionaje, que es cierto, aparentemente, que es así, pero acá hay una persona que además está en un puesto muy, muy, digamos, sensible en nada menos que la AFIP, que es el organismo... Pero es el número dos. Claro, que es el organismo que tiene la capacidad de meterse en patrimonio privado. Se ha metido en las sábanas, en nuestras sábanas. Eso, evidentemente, es algo que en alguna medida lo rosa al Ministro de Economía, porque él es la autoridad sobre también la AFIP, o por lo menos debería serlo. Pero además, una AFIP que debiera cumplir con su estatuto, entre comillas, que es el secreto tributario. No, naturalmente, por supuesto. Ese secreto tributario se supone que nos protege, nos ampara a todos frente al potencial abuso del Estado o del gobierno del turno. Bueno, acá no estaría pasando. Acá en Argentina, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, se utilizó a la AFIP para perseguir, no dirigentes políticos, ciudadanos comunes que manifestaban críticas al gobierno de Cristina. Entonces, ¿de qué nos podemos sorprender? Y empresarios que manifestaban críticas al gobierno de Cristina y de Néstor, empresarios que después se alinearon. Claro, exacto. Pero yo digo, un empresario, uno puede entender que el gobierno lo puede ver como un enemigo. Ahora, un ciudadano común. Yo recuerdo, ¿se acuerdan el caso del abuelito Marrete? Bueno, sí, pero a mí también. Pero en definitiva es utilizar la fuerza del Estado para perseguir. En el medio de una cadena nacional, lo dijo Cristina Kirchner, cuando era presidente. Yo no digo que no hay que hacerse ilusiones en el avance de la justicia. Creo que hay algo que hay que analizar y es por qué esto surge de esta forma y quién lo hace surgir. ¿Lo hace surgir el partido judicial, como diría Cristina? ¿Viene del lado de la corte? ¿Viene del lado de la justicia? ¿Viene del lado de Cristina? Bueno, uno puede imaginar que no viene del propio Massa. Esa, en todos los casos, me parece, Amelia, que es una discusión muy válida, muy importante. Pero es otra cuestión. Pero es que no va a llegar a nada, ¿sabes por qué? Porque en media hora, juntos por el cambio, va a dar una conferencia de prensa, va a ir a lo formal. Pero lo que van a decir desde el lado de la defensa de Taylade y del lado del espía, es que este hombre era inorgánico, que es lo que están diciendo, que estaba por fuera. Lo que van a hacer, lo van a hacer pasar como un freerider, un tipo que se manejaba solo. Pero acá hay diálogos entre este sujeto y un deputado nacional, que es mano derecha de Cristina, mano derecha de Máximo Kirchner, y hay diálogos con un tipo que era primera línea de la cámpora. Es decir, pueden decir que era un inorgánico, que el tipo no pertenecía a la plantilla formal de la AFI, pero el tipo espiaba y reportaba a dirigentes políticos y tenía diálogo. Yo la primera consecuencia que veo es, la primera beneficiada va a ser la Corte. Porque la Corte va a pedir, que es lo que hablábamos con Nelson, la Corte va a pedir la nulidad de todo lo actuado, porque al demostrar que en las pruebas que se presentan en este juicio, se operó con un inorgánico, todas las pruebas caen. Entonces, la primera beneficiada, la Corte. La Corte decís vos, pero ese juicio no tenía razón de ser, todos sabíamos que no iba a avanzar. Pero la Corte lo desactiva como si fuese un caramelo. Está bien, pero que no nos quite el foco que acá se utilizó. Si hizo espionaje ilegal, está bien, no importa que avance o no, eso es otra discusión. El punto es que nosotros estamos viendo que hay un espionaje ilegal de un tipo que espiaba y que le reportaba a un diputado nacional a una primera línea de la Cámpora, a manos derechas de Máximo y de Cristina, y eso no lo podemos soltar. ¿Nisman avanzó? No, pero no importa el resultado final. Por supuesto. Si no la capacidad de sorpresa, bueno. Por eso digo, a la luz de eso. No está encerrada. Por eso no está encerrada la causa. Y políticamente tiene una consecuencia brutal eso, porque, te repito, Willy, como ya lo señalamos al principio, acá es importante, y esto lo venimos hablando todos y es nuestro trabajo de esclarecerle a la gente, que esta hilada, digamos, que es Cristina Kirchner, que es el nombre, y Máximo Kirchner. Son cosas muy directas. Y eso además es un método de acción política, ¿no? Claro. Es utilizar la violencia, la violencia estatal, para hacer política, ¿no? Cosa que, bueno, no es una novedad tampoco en la Argentina. Acá hubo un hecho, el de Lago Escondido, y lo traigo porque vos, Nelson, también lo criticaste. O sea, obviamente, son dos cosas distintas, hay que investigarlo. Y esto se une con lo de Lago Escondido, ¿por qué? Porque el diálogo entre Zanqueta y Taylade incluye un link. Ese link es la web de la que se agarró después Taylade para hacer una denuncia y denunciar a todos los integrantes de ese viaje a Lago Escondido. Es decir, el diputado agarró ese link, que se lo sirvió a alguien que le reportaba. Él dijo, no, a mí me llegó, yo lo vi en internet. Mentira. Siempre son recortes periodísticos. Recortes periodísticos, hizo una denuncia, entonces tiene cuatro patas. Es decir, utilizó espionaje ilegal para ir contra dirigentes o funcionarios de la oposición o empresarios opositores o críticos independientes y termina armando una causa. Exactamente. Con teléfonos hackeados, cuentas a nombre de Rosati, Rosen, casi todo eso. Es una cosa sofisticada. Bueno, se sospecha que además esto viene en alguna medida de lo que fue la gestión de Cristina con el cambio, acordate, en la SIDE por la AFI. Claro, totalmente. Las figuras que aparecieron allí, obviamente el general Milani. Totalmente. A Rosi lo complica esto, candidato a vicepresidente, ojo. Al viceministro, perdón, al viceministro de justicia. De justicia, de hoy. También estaba metido en esa rufla. Toda la trama que hay entre la búsqueda de impunidad en la justicia, que de los cuales Milani se benefició, por ejemplo, porque se benefició ampliamente. Hay que buscar el entramado. Por eso, no es que yo me encantaría que funcionara, pero el entramado es como una red que se lleva a todos. Pero ¿sabes qué pasa acá como elemento diferencial? Porque vos también tenés razón. Esta es una causa iniciada por la Corte. No es lo mismo que la causa iniciada por... Estos son los superamigos. Es la Corte. Mirá, ya hay poderes en la Argentina que son silenciosos, pero son muy fuertes. Uno es el Papa. Otro es Moyano. Y el otro es la Corte. La Corte. Obviamente. Ojo que ese no es un dato menor, ¿no? Rosati se encargó de llevar... Bueno, menos mal. Igual, menos mal, ¿eh? Menos mal que tenemos una Corte fuerte. Con estos tipos, con una Corte media blandita, Timorata, terminaban arreglando, ¿eh? Esto es el kirchnerismo. Menos mal. Esto es el kirchnerismo. Este más económico sin mucho éxito, ¿viste? Vos muy bien lo señalabas, Willy. No logró diluir. Por lo menos en un sector, en el círculo rojo. Habrá que ver si sí logró diluir el efecto de esto masivamente. No, no. Yo no creo. Como decimos muchas veces, lo escuchamos siempre a Beto Valdés que dice, ¿no? Probablemente esta agenda, esta agenda judicial de espionaje, digamos, de los sótanos, de la política, no sea lo que en este momento se está hablando en el tren Roca o en el tren, digamos, Sarmiento o en el tren Mitre. Pero sí en los votos que están necesitando masa. Claro, eso digo. Exactamente. Sí en ese sector, digamos, politizado, independiente, que sigue los temas, claro. A los radicales que dicen, vamos a hacer campaña por masa, van a hacer campañas por el... Y digo, para que quede claro. A los radicales muchas veces se han... Bueno, bueno, el tema es el voto. Hay que ver cómo vota la gente. Por supuesto. Eso es lo más importante. Obviamente. Y quiero reiterar, ¿no? Que es cierto, fue medio bochornoso la falta de preguntas más agudas o más a fondo por este tema a Milley en el corto encuentro que tuvo hoy con la prensa, pero también me pareció que Milley dejó pasar la oportunidad. Sí, sí, absolutamente. No sé si a propósito o no, de ir a fondo respecto de su postura con este tema, porque la pregunta se le hizo. Sí, digamos, sí, es cierto. Creo que la ventaja que en esto tiene Milley es que él siempre dijo que para él la Corte Suprema es, digamos, sagrada, es intocable. En ese sentido, y que no se iba a meter... Pero hoy no cantó retrujo. No, no, por supuesto, que esto, obviamente esto tiene, para Cristina, si en lo judicial es letal, porque el juicio se cae, no tenía ningún tipo de posibilidad del juicio preparado, pero el juicio se cae absolutamente, y significa que la situación judicial de Cristina se complica aún ganando Massa. Y una oportunidad, y fíjate vos que Massa pierde una oportunidad casi gratis de haberse corrido de esto. Lo pudo haber hecho el domingo. Sí, del cual. Yo creo que la situación judicial de Cristina se complica más si ganamos Massa, ¿eh? Sí, posible. Willy, todo tuyo, qué programa, la Argentina, querido. Sí, sí, así es. No tenés para... No nos privamos de nada, Willy. No tenés para aburre, porque quiere. Porque quiere, querido. Sí, señor. Sigan en el programa con Willy de la Gran Amelia, vamos, ¿eh? Chau, chau, ¿eh? Sí, estamos de nuevo, vamos a ver.